Música En A16 tenemos principalmente dos líneas, una es auge y la otra es apogeo. Apogeo es nuestra línea de guarda que tiene dos años de roble francés. Y auge es nuestra línea más flutada, es la expresión directa de nuestro terruño que es nuestro orgullo. Estamos ubicados en la zona emblemática del Malbec. Nuestros vinedos están plantados de manera estratégica con una orientación de 30 grados para así poder aprovechar un mejor periodo de heliofanía, el mejor sol, que es lo que más les gusta a las tubas y al Malbec. Música Con respecto a nuestras etiquetas, la etiqueta de apogeo está inspirada en una pintura que le regalaron a Gerardo. Gerardo es un gran conocedor y admirador del arte y apasionado de los caballos también, por eso es que escogió esta figura para la etiqueta de apogeo. En cuanto a la etiqueta de auge, pueden percibir que es como una mancha. Esa mancha la desarrolló él mismo en su oficina, trabajando, inspirándose. Tenemos tres colores. En esos tres colores se distinguen las diferentes variedades. Si bien son todos Malbecs, tenemos un rosado de Malbec con nuestra etiqueta dorada, un tinto de Malbec con la etiqueta en bordeaux y un blanco de Malbec con una etiqueta color peltre. Así como cuando abrís el vino, te vas a encontrar con experiencia, queremos transmitir eso también por fuera. Todos nuestros vinos están vestidos con la mejor calidad de tecnología. Ocupamos tapas de Strucat francesas. Fueron importadas especialmente para estos vinos. Son súper tecnológicas, permiten que la conservación del vino sea ideal. Y en este momento es un orgullo para nosotros decir que no se comercializan en otras marcas. Lo que nosotros apuntamos siempre es que cuando abras la botella, te encuentres siempre con excelencia y con calidad, sea cualquier vino que compres. Si ya adquirís un vino de la línea de auge, vas a encontrar la excelencia igual que un vino de apogeo. Apogeo, obviamente, que por su guarda en madera tiene otras características. Vas a hacerse o pelado, encontrás la presencia de la madera. Y en auge vas a encontrar mucho más la presencia de la fruta. Todas las uvas son de nuestra finca. Tenemos 140 hectáreas, de las cuales 90 están implantadas. La mayoría está implantada con Malbec. Si bien también tenemos otras variedades, lo que vinificamos es solamente Malbec. O sea, nuestros vinos son 100% Malbec. Los vinos son 100% Malbec.